Yo me río de las cosas que me río Porque no son importantes De lo importante no me río Yo me río de las veces que he soñado Ser un rico acomodado Dinero por todos lados Yo me río a carcajadas Yo me río a carcajadas Tengo la cara mojada La risa provoca llanto Yo me río de lo que debo reírme Porque no consigue herirme Lo banal y lo increíble Y me río Del amor que no me llega Ni a la altura de la suela La suela de mi zapato Y me río De aquellos que me critican Sin siquiera conocerme De esos sí que me río Yo 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 me río Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lo que debo reírme, porque no consigue herirme lo banal y lo increíble. Y me río del amor que no me llega ni a la altura de la suela, la suela de mi zapato. Y me río de aquellos que me critican, sin siquiera conocerme. De eso sí que me río. Yo me río a carcajadas. Yo me río a carcajadas. Tengo la cara mojada, la risa me provoca llanto.